...los sueños de vida empotrero Las sabanas quisieran ser verdes en manos del propio llanero No en el verde del dólar que guardan algunos En el extranjero despierta, despierta llanero Canta tu tonada Eleva tus sueños Canta tu tonada Despierta, despierta llanero La bandola reclama las cúpulas del viejo veguero Que los versos nombren la esperanza de los conuqueros Que no lleguen patrones al baile diciendo Si de ley tan bueno despierta, despierta llanero Canta tu tonada Eleva tus sueños Eleva tus sueños El joropo, la quirpa, el pasaje y el seis por derecho Son igual que la tierra surcada Esperándola siempre Esperándola siempre Bajo tu sombrero Despierta llanero Despierta llanero Llanero, despierta Llanero, despierta Llanero, despierta Carola. Despierta Don Pillo. Buenas noches carajo.